El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV, Alcorcón, Madrid. Fran Más TV, Alcorcón, Madrid. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Sabemos que Cristo, que ha recorrido las calles de Alcorcón, derrama su bondad y su amor hacia todos. Agradecimiento a quienes han ayudado a la celebración digna de la Eucaristía y de la procesión. A los niños de primera comunión, familiares, catequistas, a las autoridades municipales, señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, Policía Local. La bendición recae sobre todos. Que el encuentro con Cristo ponga en nosotros deseo de más amor. Pero como el Señor nos da, sin esperar nada a cambio. Podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Con honor virtus quoque, sitet benedicio, procedente abutroque, comparsi laudación. Amén. Bendice, bendice al Señor todos. ¡Alabá! Bendice, 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 bendice. Bendice, bendice, bendice. Si llegaste hasta acá es porque este video te gustó, así que por favor dale like y suscríbete a este canal para poder recibir las últimas novedades de esta ciudad y aledaños. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en otro video más acá en Franmas Televisión. Chao. El canal más visto de la ciudad. Franmas TV, Alcorcón Madrid.